¡Saque la baena! ¡Sabor, sabor! Música, música, música ¡Es! ¡Una piña pierde! ¡Piña madura! ¡Soy con 86! ¡Gracias! ¡Hasta la muerte! ¡Uro Brick, Brooklyn, Barrio! ¡Barrioto! ¡Aquí! ¡Suena bonita! Y no te pude decir lo que siento Hoy quisiera regresar al tiempo Y nunca más dejaré de ir ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Viva, yo te haré feliz! ¡Viva, yo te haré feliz! ¡Agua dulce! ¡Agua salada! ¡Aparte de su amor a Trujillo! ¡Sigue vivo y de qué! ¡No, no, no! ¡Puedo cortar los negros momentos! ¡Que pasaba junto a ti! ¡Vamos a bailar! 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 ¿Para qué se nos caza el güero? ¡Ay, güero! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor! ¡Sabor! Sigue vivo y me quema por dentro Pesó por entrar los besos más lentos ¿Qué pasaba junto a ti? ¡Sabor, sabor! ¡Sabor! Yo te pude decir lo que siento Hoy quisiera regresar el tiempo ¡Ay, nunca más! Voy a dejarte ir ¡Jarte ir! ¡Hoy para César y Vidares! ¡Hasta la ciudad del pecado! ¡Eres para mí! ¡No debí de ir! ¡La gente de las Buenas Nevadas! ¡La ciudad del pecado! ¡Eres el que amar y ser el sol! ¡Besón, abuelito! ¡Sabor! 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 ¡Hoy para Teresa Martínez! ¡Hoy para el frijol! ¡Que ya consiguió chamba! ¡Ese pinche huevón! ¡Solidote teco! ¡Bienvenido! ¡Hasta ahí nada más!